Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Scorpio. Bueno, Scorpio, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Scorpio, quiero recordarles, bueno, no recordarles, informarles, que ya casi entramos en la temporada de Virgo, el 22 de agosto más o menos, entramos en la energía de Virgo. Es una temporada, Scorpio, en la que mucha información espiritual va a estar llegando, información para hacer las cosas más simples, prácticas, funcionales. Pero será si nosotros, depende completamente de nosotros, aceptar toda esta energía, toda esta canalización, toda esta creación cósmica para poder decir, venga, si esto puede ser, puede ser esto, puedo cambiar esto, puedo mover esto, ¿de acuerdo? Porque Virgo es como este portal espiritual que te dice, ok, quieres conectar con la información del cosmos, del infinito, tienes que soltar todo esto. Y cuando sueltas todo esto terrenal, puedes acceder a información bastante importante. Digo, no es información que digas, ok, vas a transformar toda tu vida de un día para otro, pero sí es algo que si le pones esfuerzo, empeño, sí que puede cambiar algo. Es una temporada importante en donde surgen conocimientos en todos los campos de la vida. Arte, ciencia, misticismo, muy importantes, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Scorpio, vamos a comenzar. De esta temporada de Virgo voy a hacer un video especial que voy a subir en el otro canal. Aquí debajo te dejo el link a ese otro canal. Y Scorpio, ya saben que en Instagram, Facebook, así como en TikTok, hay información para todos ustedes respecto a los ciclos lunares, a las energías que hay y a cada uno de los signos, ¿de acuerdo? Venga, Scorpio, pues vamos a comenzar. Uf, la carta del Sol para ti, Scorpio, en el centro de tu energía. La carta de Géminis, los enamorados, nada más y nada menos que la energía de Virgo, tres arcanos mayores. Ok, Scorpio, bueno, bueno, tengo que preparar para esta lectura. Scorpio, si bien te había dicho que la temporada de Virgo son esos momentos en donde nos llegan revelaciones mágicas, increíbles, de otro nivel, si tú haces como este proceso de, ok, no mente, no historia, no ser para ser, el todo, vas a conectar con mucha información. Es como un proceso natural de canalización. Por eso te contaba esto. Virgo puede comunicarte una luz, una energía, una posibilidad práctica, dinámica para poder seguir avanzando en tu camino con prosperidad, abundancia, pero sobre todo para compartir a otros. Por eso es en esta temporada que te digo, Scorpio, y aquí te lo está diciendo tu lectura, así que esto es tuyo. Puede que se te estén ocurriendo soluciones, ideas, mejores opciones de algo y que te permitas de verdad cambiar, aunque sea última hora, tus planes, porque de pronto dijiste ah, no revisé esta página de este libro y aquí venía algo. Esa es la respuesta que me falta, la pieza que me falta para completar esta gran creación, este gran plan, para mejorar mi proyecto, para entender por qué me pasó esto y ahora esto, entender por qué estoy tal vez en una situación difícil con mi pareja, etc. Es conocimiento que te está iluminando. Y a ti, Scorpio, qué curioso, se te va a dar de manera muy fácil, de manera muy fluida. Es como si el sol se estuviera comunicando contigo para amplificar tu camino, para hacerlo más seguro, más próspero. Y aquí hay mucha protección de los ángeles, aquí hay mucha protección en lo que vayas a hacer, Scorpio. Por eso, no es que pueda decirte algo en específico. Dios, el universo, saben los planes que tienen para ti, para que puedas renovarte, para que puedas reintegrarte, para que puedas caminar segura, seguro, avanzando y creando, sobre todo comunicando. Aquí hay una gran energía de comunicar cosas que no solo te pueden servir a ti, Scorpio, sino pueden servirle a muchas personas en el mundo, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres. Y es más que nada, primero la energía que se emana, luego lo que se comunica, y luego también el camino que le estás abriendo a otros, Scorpio. Tanto el universo lo está abriendo para ti, como si continúas esta expresión, este continuo de energía de expansión, puedes abrir el camino a otros. Esta lectura me recuerda mucho a la lectura de Pisces, sí, muchísimo a Pisces. Ok, vamos ahora sí a aclarar estas energías, es que ahora sí me llevaron con Cosmos, no es algo situacional, es algo más allá, así que vamos a ver. Sí, paje de bastos, esto es el forjar, el asimilar, el afirmar un camino, en donde va a haber ya mucha seguridad, mucho compromiso de empezarlo, de seguirlo, de perfeccionarlo. Cada día va a ser mejor si te mantienes recibiendo la energía del sol. Es una metáfora, es decir, no vas como por la vida rechazando porque dices, no, esta no es la verdad, no, esto es malo, no, esto es blanco, negro, es solo estoy, presente, observo, integro. En el conflicto aprendo, en momentos prósperos aprendo, en todo aprendes, en todo sacas energía, potencia para hacer y para compartir más adelante. Y el sota de bastos es, sí, me voy a firmar en este camino porque son mis señales. Esto es como si te escuchara decir esto, Scorpio. Reina de copas, aquí va a haber una sanación emocional con varias personas, en especial con alguien, con quien dices, uff, esto está medio atorado, esto está medio difícil, nadie quiere decir nada y al parecer nadie va a decir nada, pero al principio no es necesario que se diga algo. En principio lo que se va a sanar es tu experiencia. Van a pasar dos días, es como decir, ¿por qué me compliqué tanto por esto? ¿Por qué hice este drama? ¿Por qué me tomé esto tan personal? ¿Por qué esto se volvió tan... tú sabrás qué es? Se sana a nivel emocional y aquí deja que Dios, el universo, te guíe, te brinde la conexión, porque aquí algo, tanto tú como otra persona, ya están en este proceso de un hipercambio. No sé, esa palabra yo sé que no existe, pero es un exagerado cambio. Y aquí puede que te vuelvas a conectar con alguien, Scorpio, ya en otra vibración muy diferente. Porfa, no vamos a pensar en nadie, tú deja que el universo te guíe, te hable, porque el sol, que sería como la energía central por ahorita de este sistema solar, que hay infinitos soles, pero es la divinidad, Dios, el universo, te están guiando. La naturaleza armónica, sabia, te están guiando, Scorpio. Entonces, esta conexión no se siente forzada, no hay nada realmente que hacer, más que seguir tu curso natural de cambios, de evolución, de sanación, de perdón, de una comunicación natural. Y aquí va a haber cosas que van a crecer si de verdad te pones en el camino de recibir, de comunicar. Tanto recibes como compartes. Das, recibes. Y esto se va a volver un flujo infinito. Y aquí puede haber un camino que sea, no solo con una persona increíble, sino con varios. No te estoy diciendo que solo son cosas de amor, para que no confundas la carta de los enamorados, sino son, puede ser, colaboraciones importantes, proyectos importantes, ayuda mutua e importante entre esto y el otro. Y aquí es beneficio para todos. Por eso el sol está brillando para todos, sanando a todos. Amplifica el camino de Virgo, lo hace mucho más certero, Scorpio. Puede que en el mes de Virgo, en la temporada de Virgo del 22 de agosto, más o menos al 21 de septiembre, 22 o 19, no estoy muy seguro, pero es por ahí, ya que empieza Libra. Puede que en esa temporada, Scorpio, vaya a hacer, vaya a suceder algo que dices, ok, no tenían planes esto, pero me encanta. Voy con todo a esto. Y muy probablemente sea algo que despertó en ti, o que va a despertar en ti y en otra persona, porque aquí hay una unión increíble, porque se han transformado. O se transformaron, tal vez no son personas que se conozcan, por eso no lo tomen solo como amor, sino algo importante de unión, para poder crecer en armonía, en muchos aspectos. Sí se siente como un alma gemela, pero ojo, alma gemela, de nuevo, para que esto no se malinterprete, no es alguien con quien te vas a casar, no es alguien con quien vas a tener hijos y va a ser el amor de tu vida. Un alma gemela son personas que, son almas gemelas, son como un espejo frente a otro espejo, pero curiosamente este espejo tiene algo importante, un aprendizaje en esta vida para este otro espejo, y este otro espejo, de la misma manera tiene un aprendizaje importante para este otro espejo, o sea, son almas gemelas porque necesitan encontrarse en esta realidad, en este universo, para conectar con una información importante que los va a hacer expandirse a los dos. Puede ser también un alma gemela karmática, en el que el aprendizaje sea algo muy difícil de aceptar, o un alma gemela en una naturaleza expansiva, que dices, wow, naturalmente evoluciono al conectarme con esta persona, pero ya lo que tú decidas hacer, si casarte, tener hijos, si tener una relación, es lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las llamas gemelas, las llamas gemelas sí que son complementarias, y su atracción viene por muchos sentidos, la personalidad, tal vez gustos, aspectos físicos, el encanto intelectual, etcétera, porque son complementarias, pero un alma gemela no necesariamente es complementario, porque no siempre vamos a aceptar lo que nos falta en nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, ya, no voy a complejizarlo más, perdón, vamos a continuar con tu lectura, los enamorados, el sol, y el ermitaño, estos grandes arcanos, carta del juicio, mira, sí, para ti, Scorpio, esto pudo haber sido, y lleva rato picándome el cuello, pudo haber sido, o es, una conexión con un alma gemela, que tiene un aprendizaje kármico, tenemos muchas almas gemelas, no creas que nada más tienes una, ¿eh? Entonces, aquí, algunas de estas almas gemelas tuyas, en especial, algunas, porque siento ahora varias, fueron cosas que dices, wow, todo es increíble, y de pronto, uff, karma, todo explotó, pero ahí está tu aprendizaje, ahí está lo que debes de sanar, integrar del otro, y también, esa persona debe de sanar, integrar de ti, por eso el juicio, y aquí ya se están despertando, ¿te acuerdas que te dije, que iban a aparecer personas, ya súper transformadas, en otra experiencia, todo esto sucede, en el mes de Virgo, no esperes, a que te topes, con esta persona, en este mes, porque aquí nos están avisando, por la cualidad de la lectura, que la transformación verdadera, se lleva en el mes de Virgo, ya después, pasará algún tiempo, en donde todo esto se comprenda, te vas a acordar de mí, Scorpio, perdón, que lo diga así, pero esto va a sanar emociones, y al sanar emociones, al vibrar en amor, vas a poder crear cosas increíbles, porque esa sanación, abre un camino increíble para ti, Scorpio, el sol, por favor, la emperatriz, esto te empoderó mucho, pero al mismo tiempo, se sintió como, haberte roto, pero este rompimiento, este karma, te hizo transformarte, alguien tuvo que venir a romper, esto en ti, para que siguieras empoderándote, en una manera iluminada, Scorpio, y el rey de espadas, para que también vieras las cosas, aprender a saber las cosas, con otras ideas, con otras tal vez creencias, con otras técnicas, formas, ideas, filosofías, que cada uno, crea su realidad, con su verdad, pero al tener más verdades, que explorar, que experimentar, te das cuenta, que la vida, va cambiando, como un caleidoscopio infinito, de acuerdo, y aquí, algo abrió tu camino, fue difícil de aceptar, yo sé, tal vez mucho, de este karma es, es que no, no, yo no puedo pensar con esta persona, cómo voy a creer esto, o por qué me dejó llevar por esto, o tal vez las ideas de alguien, te hicieron mucho daño, y no las entendiste, o tal vez si fueron malas intenciones, pero desde la perspectiva, de esta persona, era lo mejor que había que hacer, no lo sé, Scorpio, pero son cosas que de verdad, te están dejando aprendizajes, para la vida, para esta vida, bueno, vamos a ver a futuro, uy, y el chakra corona, lo tengo activadísimo, esto te va a elevar mucho, Scorpio, de verdad, te va a elevar mucho, los enamorados, cinco de bastos, qué curioso, esto también te está enseñando, algo que no aceptabas en alguien, o algo que te costó aprender con alguien, ahora, es un gran aprendizaje, que te está ayudando, a conectarte con personas, que pueden estarte robando, quitando, o dañando mucho, o al menos, generándote inestabilidad, porque lo estás usando, Scorpio, quieras o no, hay algo que te dejó un gran aprendizaje, que era tal vez, la cualidad de esa persona, que tal vez a ti te funciona, para fluir, para no quedarte estancada, estancado, como otros quieren, o como otros están decidiendo, sabes, porque ya te diste cuenta, que en tu posibilidad, hay más para ti, Scorpio, carta del sol, más para ti, rey de oros, un gran camino, la construcción, con otra forma, de mover tu energía, de sobrellevar tu energía, y de construir con tu energía, pero seguramente, con algunas personas, en el presente, en tu presente, solo bloquean, entonces, solo levantarte y decidir, no, no quiero esto para mi vida, ahí ya estás sanando, y liberando el karma, el gran aprendizaje, y el paje de oros, y por aquí, hay entregas importantes, mucho puede ser con esta persona, e ideas importantes, esas espadas, o compartir ahora, lo que estás integrando, a más personas, de hecho aquí, con el cinco de bastos, también te veo liderando, un camino importantísimo, es algo que se está construyendo, desde, algo no común, por eso, no puedo decirte exactamente, si es una situación, o algo, porque es algo que tú estás creando, que se necesita, traer, bajar del cosmos, aquí a la tierra, entonces, tú sabrás, a dónde estás yendo Scorpio, si, que emocionante, de verdad, el sol, una nueva forma, de ver la luz de otros, ok, me saltaron varias cartas, tomaremos la carta del medio, ok, esta, mira, ya te decía, que esto iba a mover, liderar, era energía, que necesitaba bajarse, del cosmos, para traer aquí en la tierra, que iba a mover la energía de otros, tu energía, tus aprendizajes, todo, todo, todo en ti, y mira, son varias personas, es la carta del seguimiento Scorpio, muchos de ustedes, se van a estar integrando, en una forma de cooperar, participar, confiar, ser fieles, a un principio, no de expansión, no lo tomes, como que te vas a meter, una religión, y no, no, esto va más allá Scorpio, esto no es, no es ordinario, por favor, esto es más allá, sí, más allá, algo que, va a cambiar, la cualidad, primero de tu vida, luego de tu entorno, y luego tal vez, más allá, sale, servicio, recibir guía Scorpio, sensibilidad con los demás, decir, venga, entiendo ahora, por qué me conectaron con esta persona, de esta manera, en este karma, en esta situación tan difícil, la transmuto, y ahora esto se vuelve, algo para enseñar, algo para compartir, algo para perdonar, y algo para, generar cambio, por eso son varias personas, que están alineadas, en ese camino, y ahí, es donde te vas a conectar, con alguien, importante, o reconectar, ya transformados, ya puedes continuar, una alineación natural, con esta persona, o con estas personas, de acuerdo, pero así tiene que ser, a veces, en una contradicción, en un gran choque, para que surja, otra creación, bueno Scorpio, pues, esto ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, 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 por tu energía, por tu conocimiento, ya saben Scorpio, aquí debajo, les dejo el link, al otro canal, en donde va a estar, la energía de Virgo, de lo que es, esta luna nueva, en Virgo, y aquí tú tienes a Virgo, que te va a traer, cosas importantísimas, para tu vida, y también, gracias por tu apoyo, en Instagram, Facebook, y TikTok, ahí siempre hay contenido, para todos ustedes, bendiciones Scorpio, los quiero mucho, y nos vemos, más o menos, dentro de tres o cuatro días, adiós Scorpio.